Señor Andrés Manuel López Obrador, tras haber concluido su mandato, le hablo desde el corazón y a nombre de millones de mexicanos. Estos seis años se vieron llenos de desafíos, pero aún más de esperanza. Su liderazgo nos siguió en los tiempos de incertidumbre y nos hizo ver que la honestidad y la justicia en el poder son posibles. Usted puso en el centro de su gobierno a aquellos que más lo necesitaban, a los olvidados. A los rezagados. Hoy, mientras se retira, el aire se siente denso con el eco de cada uno de sus lemas. Palabras que hoy son promesas cumplidas, un recordatorio de que todos sus años de lucha no han sido en van. Desde las montañas hasta las costas de nuestro país, su nombre quedará grabado en la historia. Más que como un presidente, un hombre que dedicó su vida a la transformación de su patria. Su lucha hoy es la nuestra, porque usted nos ha dado ejemplo de perseverancia y de amor al prójimo. México nunca olvidará al hombre que puso el corazón en su gobierno y que jamás dejó de escuchar a su pueblo. Señor Andrés Manuel, no me queda más que decirle, a nombre de un pueblo que lo ama y que jamás lo olvidará, misión cumplida, hasta siempre, señor presidente. ¡Viva México! 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 ¡Viva México!